Hola chiquillos y chiquillas, ¿cómo están? Bellos amores preciosos divinos. Hoy estoy haciendo capirotada, pero ahora me sacaron pa' afuera porque afuera, adentro ¡Ja, ja! Y adentro, pendeja. Adentro está... Luego se huele bien alto y me dijeron ¡No! Si vas a cocinar, te vas para afuera, me dijeron. ¡Te vas para afuera! ¡No haces tu capirotada aquí adentro! ¡Jamás! ¡Nunca más! Y que me voy pa' afuera. Y dije, pues, ni modo. Dije, pues, ay, ¿pero de qué le hago la vida? ¡Pero claro que sí! Dije, no, ¿de qué hago? ¡Hago mi capirotada! Pero hoy vamos a hacer una rica y deliciosa capirotada. ¡Ay! Me trabé de agua. Hoy va a ser de agua. Déjenme les enseño que estoy aquí sentada y estoy dorando mis panecitos. Esta se dora en aceite y yo ahorita les sigo enseñando el demás proceso. Y así que me dicen, pues, no cocino. Y que les digo, pues, sí, cocino. Pues, no cocinó. Les dije, claro que sí, cocino. Afuera no importa, que me mandes hasta ya cuerota. No importa que esté sentada allá. Estoy acá en la guerra junto al guest house. ¡Ay! 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 ¡La otra! Dijo, la deora. ¡Ay! 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 ¡La otra! Acá por donde está la alberca. Estoy acá echada así bien bonita. Cocinando con chepina. Con chepina peralta. Estamos cocinando el día de hoy. Bienvenidos, chiquillos, hermosos, preciosos. Estamos cocinando capirotada de agua. Estoy tostando mis panecitos. Otra vez aquí estoy sentada muy rica y muy sabrosa. Deliciosa. Disfrutando de este video. Está medio airoso. Pero está muy rico. Muy sabroso. Muy cacañoso. Ahorita les sigo enseñando el proceso. Ahora sí, ya me dijeron, ya te puedes pasar. Ya te puedes ir para adentro. O sea, ya tengo mis panes doraditos, tostaditos allí. Ya tengo mis pasas, mi plátano y el molde. Lo embarré de manteca y le puse tortillas en la parte de arriba. Abajo está embarrado de manteca. Y luego de este lado tenemos el proceso de ahora no va con leche, ahora va con agua y piloncillo y rajas de naranja y canela. Entonces aquí agarras el pan que ya doraste. Lo agarras de esta manera. Lo pasas primero en el caldillo. Lo sumes que se moje completamente. Lo agarras. Lo sacas y lo acomodas. Lo vas acomodando así bien bonito. Y ya después cuando ya llenes así toda la parte de esta de aquí, le vamos a poner el queso, las pasas y el plátano. Ahorita les enseño el proceso siguiente. Chiquillas y chiquillas. Ok, ya le hicimos la primera capita. Le ponemos, miren como va quedando. Muy rica, muy sabrosa, deliciosa y cacañosa. Volvemos a agarrar el pan. Lo metemos, lo sumergimos que se moje en nuestro caldillo. Lo sacamos y empezamos a hacer la nueva capita. Agarramos el pan, lo metemos, lo sumergimos. Sacamos y empezamos a tapar nuestra capa de abajo. Agarramos otro pan, lo sumergimos. Lo sacamos y vamos acomodando que se vaya tapando a ir haciendo capitas. Ok. Ahí por ahí aparece el fantasma. No entiendo qué pasa. Ese fantasma que anda por allí. No entiendo el filtro a todo lo que da. Ok. Entonces, miren, el proceso se va tapando todo completamente. Ok, chiquillos, ya terminamos otra capa. Aquí la pueden ver, ya está terminada. Acuérdense que este pan se dora solamente en manteca. Este pan se dora en manteca que viene quedando así ya doradito en manteca. Lo dore allá afuera porque es bien que de hondo cuando lo haces. Te apesta horrible. O sea, toda la casa te huele como a grasa. Entonces, yo por eso lo hice allá afuera. Y entonces, ya hice el proceso de llenar mis capas. Me va a salir otra capa más. O recuerden, pasan el pan, lo meten en su caldillo. El caldillo de agua porque recuerden que hoy es capirotada de agua. La de leche fue la de la semana pasada. Esta va a ser capirotada de agua. Bueno, llamada de agua. No sé cómo le llamen en algunos otros lados. Nosotros le llamamos capirotada de agua. Entonces, voy acomodando mis panes y voy pasando así. Y así, chiquillos. Aquí ya está el proceso terminado de todas las capas. Entonces, aquí tenemos nuestro caldillo. El caldillo consiste en agua, piloncillo, cáscaras de naranja, canela y clavo. Muy rico, delicioso, cacañoso y sabroso. Extraído directamente desde las Francias. ¡Ay, papucha! Ahorita yo le voy a poner el caldillo que me sobró. Este caldillo se lo voy a poner aquí, pero yo lo voy a colar porque no me gusta que se le vayan los clavos. Entonces, yo lo voy a colar para que no se le vayan los clavitos. Y le voy a pasar todo esto aquí alrededor. Ahorita les enseño cómo. Y así es, corazones. Miren, ya le vacié todo el caldillo. Aquí me quedaron las rajas de naranja, los clavos y la canela acuérdense que lleva piloncillo y el agua. Entonces, ya que se la vacié y ya quedó completamente, la voy a tapar con papel aluminio y la voy a meter al horno en 350 grados por 15 minutos para que todo esto se... el quesito así agarre un sabor muy sabroso y muy delicioso y ya después va a estar lista para servirla. Dejan enfriar y ya está lista para servir. Y déjenles enseñar rápido lo del menú. Vamos a tener camarones con opales y papas. Vamos a tener lentejas. ¡Uy, qué rico! Y vamos a tener habas. ¡Ay, qué rico y delicioso! Hay que prender la luz para que vayan a ver las habitas. ¡Ay, qué rico! Bienvenidos y aprovecho. Dicen que es viernes, viernes sexual. Viernes y el cuerpo lo sabe pero con todo esto que me voy a tragar no creo que va a servir no es sexual porque si no bien embarrada le va a quedar. ¡Ay, qué cochina! ¡Qué asquerosa! ¡Ay, no! Hay que lavarnos así bien bonitas el chicloso. Me tanza los dedos así que le explote así como volcán y luego que salga como el pato Donald. ¡Pruc, ruac, 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 ruac! ¡Ay, qué cochina! ¡Ay, no se crean, chiquito! Los camarones eran tortas de camarón. ¡Ay, yo dije a camarones, ¿verdad? Son tortas de camarón con papas, nopales en chile rojo muy sabroso. Esta comida es muy, muy, muy este, muy de cuaresma. Mi mamá la acostumbra hacer todos los viernes en el tiempo de cuaresma. Todos los viernes no lo hacía. Este, es una tradición de familia. Gracias a mi mamá por habernos dejado por lo menos esto. Nosotros no lo cocinamos cada ocho días. Obviamente que no. Pero, este, nos damos nuestro gusto de vez en cuando porque es muy rico y muy sabroso y se los recomiendo mucho que cuiden sus tradiciones chiquillos y chiquillas. ¡Los quiero! ¡Los amo! ¡Lávense el chicloso porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe! Y van a usar el chicloso. ¡Los amo! ¡Los quiero! ¡Les mando muchos besos! ¡Mis ositos de peluche y mis muñequitas de cartón! ¡Cuídense mucho! ¡Corazones hermosos! ¡Tesoras!